Ay, si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a ti No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como a dos puntos Y yo que no vea la hora De tenerte en mis brazos Sin poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo Y hace tiempo te buscaba Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Te amo